Bueno, dentro de este marco, como decía Carlitos, del aniversario de la ley 7722, por supuesto, ante todo, invitar a toda la población porque en realidad el 8 de junio próximo estamos a un año donde se rechazó el decreto del gobernador y de ahí un poco que nacen todos los cortes de ruta, continuamos con los cortes. El día 20 de junio se va a festejar el aniversario de la ley, pero como cae en día viernes es que lo hemos pasado hacia el día domingo, pero el día viernes cabe la oportunidad de invitar a toda la gente que quiera participar en San Carlos, donde la gente de San Carlos también va a hacer corte de ruta difundiendo el tema de la ley y los trabajos que se han venido haciendo y los que se van a hacer. Así que me parece que es oportuno que todo aquel que pueda viajar a San Carlos el día viernes lo haga. Y el día domingo, que sería el 22 de junio, es donde la multisectorial ha organizado para difundir todas las tareas que se vienen haciendo y todo lo que se está por realizar, en cada corte, volver nuevamente a los cortes, a los lugares de corte, que cada corte sea autónomo de su horario, de su difusión, y en un folleto que pase para todos los cortes iguales vamos a difundir todas las tareas, e incluso difundir un poco la ley para que la gente se aprenda la ley y sepa lo que estamos luchando. Así que en esta oportunidad también está la gente de los cortes que va a decir la tarea que van a hacer, pero después de los cortes hay que aclarar también que aproximadamente a las 3 de la tarde, cuando se termine toda la difusión, concentrarnos un poco todo en la plaza que fue testigo de aquella oportunidad donde logramos la ley. Así que es volver un poco a encontrarnos toda la gente que estuvimos participando, los que estuvieron en los cortes, los que estuvieron en la plaza, los que estuvimos en la legislatura, que no pudimos estar acá presentes. Así que en esa oportunidad lo podemos hacer recordar y por qué no también traer un poco de historia de todo esto, traer fotografías, está la idea latente de armar una vidriera en el centro donde se colocarían todas las fotos y los artículos de los diarios que fueron muchos y todas las notas que ustedes hicieron. Así que de alguna manera no solamente vamos a estar de festejo, que bien lo merecemos, sino también seguir difundiendo toda esta tarea y que los chicos de la escuela, como decía Carlitos, sigan difundiendo y sigan aprendiendo toda esta tarea que es en bien de la provincia. ¡Gracias!